Hola mundos, soy Karla, bienvenidos a mi canal y si estoy en pijama, si no me he peinado el pelo tampoco me he cepillado los dientes mi cama está deshecha así que obviamente sabrán que este no es un video normal y ya les traigo un vlog en Instagram siempre, 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 siempre me olviden que les muestre o les dé tips de cómo lo hago yo para equilibrar mi vida meter tanto el gimnasio, la universidad, los estudios leer, ver series, estar con mi novio cómo lo meto todo en un día porque yo hago todas esas cosas en un día y supuse que la mejor manera de hacerlo era mostrárselos y se los quiero mostrar atrás de un vlog un día, hoy día martes para que vean qué es lo que hago yo en un día martes normal y ver si quizás les sirve eso sí, lo bueno de mi como semestre es que tengo tres veces clases a la semana o sea, el lunes, martes y jueves yo voy a la universidad y los otros dos días como que los tengo libres entonces obviamente todo esto me ha ayudado a aliviar un poco la cosa y no sentirme como que tengo que estar haciendo cosas todo el rato les voy a contar un poco en qué va a consistir mi día de hoy hoy día es martes son las... es súper tarde son las 10.40 de la mañana yo en verdad me desperté a las 7 porque fui a dejar a mi hermano al colegio la cosa es que nosotros tenemos un auto en la casa y como que nos turnamos para usarlo y la cosa es que cuando yo voy a la universidad generalmente yo me llevo el auto porque queda más lejos y es más complicado entonces para tener el auto tengo que ir a dejar a mi hermano al colegio y después volver hoy día tengo clase a las 4 y media de la tarde eso es como una de las cosas buenas que encuentro yo de mi horario que tengo martes y jueves clases relativamente tarde entonces me dejan la mañana libre para hacer mis cosas como hoy día tengo clase a las 4 y media tengo toda la mañana libre como les dije me desperté a las 7 de la mañana pero no sé si notan yo estoy media enferma y la cosa es que he estado durmiendo súper mal porque la noche me despierto mucho porque tengo mucha tos y es lo peor del planeta tierra les juro que estoy muy enojada y lo único que quiero es que se me pase esta maldita enfermedad entonces fui a dejar a mi hermano llegué a la casa y dormí dormí hasta como las 10 onda de 8 a 10 estuve yo muerta así que obviamente no le iba a mostrar nada porque estaba como así que eso ahora yo acabo de desayunar ay déjenme hice un pequeño video para que vieran lo espectacular que me quedó el desayuno yo creo que este es el mejor desayuno que me echó oh my god se me hace agua a la boca ya yo he tenido no les voy a mentir he tenido como una semana más o menos de mierda porque como estoy enferma como que siento que también han pasado ciertas cosas que me han tenido un poco emocionalmente inestable y he estado como muy embajoneada con la vida y con ganas de absolutamente nada y yo todos los días me sirvo el mismo desayuno ya hoy día pensé como fuck it voy a hacerme otra cosa como me voy a regalonear un poco necesito cuidarme a mi estar bien conmigo misma para mi siempre es super importante eso pero a veces uno como que se deja de lado porque está concentrado en otras cosas entonces dije ya hoy día voy a intentar regalonearme en la medida que pueda entonces me hice un desayuno super rico me hice estos panquequitos le eché un poco de como syrup de maple y platanito entonces eso desayune y ahora acabo de terminar y en verdad que es demasiado llena y bueno mi plan era salir a las 11 de la mañana al gimnasio pero dormí más de lo que tenía esperado que esas son cosas que pasan donde yo generalmente tengo como un punteo más o menos de todas las cosas que me gustaría hacer en el día pero obviamente no siempre todo sale como uno quiere entonces estoy pensando quizás ir a las 11 y media al gimnasio porque no me gusta trabajar con la guata tan pesada como que siento que lo voy a vomitar todo esto también me lo consultan mucho así como como te metiste en el tema del gimnasio como lo hacís para ser tan consistente y no sé qué al principio me gustaba mucho ya la verdad es que yo he intentado ir al gim como desde hace 4 años y al principio lo único que hacía era cardio porque yo quería bajar de peso entonces hacía como RPM que es más o menos como spinning y hacía hacía como eso nomás hacía mucho cardio y esperaba que ahí todos mis problemas se solucionaran pero la cosa es que no la amaba en verdad me daba mucha lata hacer el cardio como que ya a veces me divertía pero generalmente no encontraba la motivación para ir entonces no sé como que en verdad iba pero lo odiaba entonces no iba tanto como me hubiese gustado ir y la cosa es que el año pasado yo conocí al Camilo que es mi novio y él es amante del gimnasio una vez como que estábamos hablando y me dijo si queréis como aprender yo te puedo enseñar no sé qué y dije como ya te voy a acompañar y ver qué pasa y yo creo que me enamoré yo tuve mucho 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 suerte en verdad porque el Camilo fue el que me guió me enseñó me dijo ya mira este ejercicio sirve para esto esto es para esto esto es para esto así se hace no la espalda más recta no sé qué ya pero al principio igual me costó mucho porque obviamente es un nuevo hábito a lo que voy con toda esta conversación es que si ustedes quieren empezar a ir al gimnasio como bajar de peso lo que sea intenten hacer pesas intenten levantar pesas no se queden solo con el cardio sé que las pesas son intimidantes pero onda yo sigo mucha mucha gente en Instagram que sube como rutinas de todos los días de como distinto focalizado en distintos grupos musculares entonces igual si es que necesitan como algún consejo o alguna persona a quien seguir pregúnteme en verdad yo me enamoré de esta cuestión yo estoy segura que hay mucha gente allá afuera que no lo conoce pero una vez que lo conozca también se va a enamorar porque yo nunca me había sentido tan empoderada yo nunca me había sentido tan bien conmigo misma como cuando estuve en el gimnasio y en verdad es una cuestión cótica a mi como que en verdad nunca pensé que iba a amar tanto algo como hacer deporte para mi no hay nada más bacán que mejorarte a ti misma onda obviamente todos tienen sus maneras de hacer sus cosas y no crees que eso es para ti no lo hagáis pero yo creo que es bueno darle una oportunidad y eso esa es mi TED Talk de mi channel TED de acerca del gimnasio porque en verdad es algo de lo que yo me he enamorado y me encantaría que todo el mundo se enamorara porque yo nunca me había sentido tan empoderada como cuando estoy levantando pesas y eso les voy a contar un poco el plan que tengo yo para hoy como les dije a las once y media yo creo que voy a terminar yendo al gimnasio para poder bajar un poquito la comida mientras tanto yo cacho que voy a ordenar un poco la pieza porque igual yo me gusta pensar que soy relativamente ordenada pero soy relativamente ordenada onda ahora tengo la escoba en la pieza después voy a ir al gimnasio entonces ya voy a como almorzar después voy a pasear a la flora y después voy a hacer las cosas de la U que tengo que hacer ahí les voy a ir mostrando como lo hago después voy a ir a la U tengo clases como por dos horas generalmente me quedo como una hora y media y después me vengo a la casa ahí tengo tiempo como para hacer mis cosas como para leer ver series y en la tarde me junto con el Camilo tipo ocho y media nueve en verdad de la noche es como bien tarde porque él sale de la pega y después la pegaba al gimnasio porque le dije a Martín Más y termina el gimnasio como a las nueve entonces ahí nos juntamos y hoy día vamos a ir a su casa y lo más probable es que me vaya a quedar a dormir generalmente los martes me voy a dormir para allá igual depende como esté con el resfrío porque no quiero como enfermarlo a él ni nada por el estilo así que ese es como el plan a grandes rasgos ahí vamos viviendo como en el camino que es lo que va pasando y eso espero que me acompañen y ojalá disfruten este video ya ahora sí que estoy lista estoy relativamente bien con los horarios acá tengo eso sí a una impaciente flora que quiere salir a pasear o no mi gordo mira si es más linda mi preciosa a la vuelta vamos a salir a pasear ya miren como se le mueve esa colita mi pequeña y al tiro más necesita más necesita mi bonita fechacha ya y voy saliendo gorda pórtate bien ya nos vemos en un rato mi bailarina ya fue al gimnasio ya almorcé y ahora estoy acostada porque no tengo ganas de nada son las 2.40 tengo que salir de la casa como a las 3.54 así que todavía hay tiempo me siento muy cansada andando los últimos 3 días dormido como 8 horas andando los 3 días en total porque como estoy con tos estoy tosiendo mucho en la noche y no puedo dormir bien así que he estado como cada segundo libre tomando siestas como durante el día porque en la noche no puedo dormir entonces voy a tener que dormir en el día y eso igual lo bueno es que hoy día como que en la tarde para la clase no tengo nada onda no tengo que llevar nada leer nada ni nada por el estilo porque estamos haciendo presentaciones así que yo ya hice mi presentación así que en ese sentido igual estoy como relajada como que no hay nada como pendiente que tenga que hacer ahora y eso yo creo que a las 3 voy a salir a pasear a la gorda a mi florita y después salir pero en verdad yo creo que voy a estar disfrutando la cama acá hasta la 3 no me pienso mover pero eso y ya ahora vamos saliendo con la gorda como está mi preciosa vamos a dar una vueltecita para que la madre pueda ir tranquila al laú ya yo tengo listo para salir de la casa estoy andando ya con la mochila lista todo ok para ir a mi clase tengo ahora una clase de psicología porque yo estudio ingeniería comercial pero nosotros podemos seleccionar en tercer año yo estoy terminando cuarto pero en tercer año nosotros seleccionamos como una especialidad que nos gustaría tener y yo elegí psicología porque me encanta todo lo que es el comportamiento humano y ahora tengo una clase de psicología lamentablemente esta clase no es tan entretenida como suena que se trata acerca de test así como que nos enseñan cómo realizar test para que sean confiables que tengan validez etc y no es tan entretenido pero hoy día lo que pasa en la clase es que hay presentaciones onda tres grupos presentan yo presenté la semana pasada así que no hay nada que yo tenga que hacer tenga que ir tengo que ir dar presencia obviamente escuchar las presentaciones como por respeto pero yo creo que igual voy a llevar el computador como para simultáneamente hacer cosas con relación a los libros porque por ejemplo yo ayer terminé de leer Red, White and Royal Blue que es un libro precioso muy muy tierno que trata acerca de el hijo del presidente de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe de Inglaterra que se enamoran y en fin lo terminé de leer esa historia entonces obviamente quiero seguir leyendo no estoy segura de qué pero me gustaría seguir leyendo algo que tenga un poco de romance y ahí mientras esté en la clase voy a buscar en Goodreads como algo libro que pueda leer entonces es como en plan como entreprestar atención y escuchar las presentaciones de los compañeros que tengo clases a las 4 y media y son las 4.11 de hecho voy a llegar unos 5 minutitos tarde de la clase pero nada que hacer ya estoy onda a nada de la universidad mi universidad está en un cerro onda literal en la punta del cerro y me carga en primer lugar a mí me carga manejar onda no me gusta para nada porque yo soy una persona un poco claustrofóbica y estar como encerrada como en verdad no sé cuál es la explicación así como por qué no me gusta manejar pero a mí me han dado muchos ataques de pánico en el auto entonces como que por esa misma razón como que le tengo un poco de rechazo pero al mismo tiempo no es como que no quiero dejar de hacer algo como por el miedo encontré que es la cosa como más penca que podemos hacer en nuestras vidas y ahora estoy manejando porque igual siento que la vida se te es mucho más cómoda cuando estoy manejando sobre todo onda cuando mi universidad me queda tan lejos está literalmente en la punta del cerro no sé si me ven pero estoy onda en el cerro así subiendo al cerro porque estoy ahora subiendo a la universidad y me carga me carga hasta suya y bueno estoy ahora acabo de llegar estoy ya entrando a la universidad estoy buscando estacionamiento y son como las 4.33 y estoy llegando ya voy a llegar unos 5 minutos tarde de clase pero no es tan malo así que eso voy a contarles más después yo ya salí de la universidad igual es súper tarde son las 6.42 en verdad más tarde de lo que yo tenía esperado salir porque hoy en verdad fue una clase súper chata si les oyen esto fue onda no se callaban eran ya las primeras hubieron tres presentaciones de esta clase las primeras dos fueron muy buenas que hablaban de la ansiedad y de el bullying y la tercera que hablaba ya de las drogas les juro que no es por el tema sino que la presentación fue mala entonces ahí yo ya me cansé mucho como de poner atención porque en verdad sentía que ni las personas que hicieron la presentación como que habían puesto atención al hacer la presentación entonces obviamente me estoy poniendo borrosa obviamente como que no es agradable ver algo que no está bien hecho así que ahí me puse a buscar como qué leer porque onda si en verdad no hay nada como que valga la pena escuchar en la clase que tampoco va a entrar como en el examen ni nada para mí no vale la pena entonces ahí yo me puse a buscar qué es lo que podía leer ahora y encontré un libro que se llama To Kill a Kingdom que no sé de quién es no sé si está en español no sé nada del libro pero era de una temática demasiado interesante onda según yo es un retelling de la de la sirenita onda según yo no decía explícitamente que era un retelling pero es básicamente la misma historia así que supongo que es un retelling ya entonces por lo que estaba entendiendo yo del libro se trata como acerca de esa sirena es una sirena que mata a alguien de su propia especie y la cosa es que como castigo la convierten en humana y conoce a un príncipe y bueno como que más de eso no he leído de hecho ni siquiera he llegado a la parte a la que mata a alguien de su propia especie pero de eso dice Woodridge que se trata el libro así que me llamó mucho la atención así como esto es la sirenita pero más diabólico porque la sirena como que es la protagonista mata a príncipes entonces como que se transforma en humana y conoce un príncipe como que me interesa mucho el tema y obviamente va a haber una historia de amor entonces como ver todo eso me llama mucho la atención bueno eso es todo lo que les voy a decir del libro porque tampoco he leído más allá de eso y bueno ahora acabo de llegar a mi departamento o sea estoy en el edificio estacionada hablando con ustedes y ahora el plan son bueno igual son las 6.50 entonces es relativamente tarde y lo que tengo que hacer ahora es nada eso voy a llegar a la casa voy a tomar 11 que es tarde tengo mucha hambre y después voy a seguir leyendo yo creo porque está bastante interesante el libro y en la noche más tarde 8.30 9 me voy a juntar con el Camilo yo creo que me voy a quedar a dormir a su casa pero no estoy 100% segura porque cuando me quedo a su casa generalmente no me quedo con el auto para que lo usen en la casa Viola ay que lindo que te dije te acuerdas que te dije que estabas en un vlog ay no si no entonces me tenes que pagar te tengo que pagar porque te tendría que pagar tu deberías pagarme a mi porque te estoy metiendo en esto mi cara tu cara no es tan bonita oh directo al cora money maker money maker el se come y no me da nada a mi para alimentarme mentira money for ay que amoroso me da un plato vacío eso es amor te comiste todo mmm claro ¿qué te compraste? 22 leches 22 leches nos tenemos tu dirección para que la gente tenga su papá para que mande leche ¿ah? para que mande leche para que mande leche mande leche eso ya no sé si se ve mucho porque es tarde ya son como las 9 y tanto estoy ya donde el Camilo ahora se está bañando él y bueno comimos como les mostré de antes comimos y eso se va a bañar y después nos va a acostar porque el Camilo entra temprano mañana a trabajar y igual me acuesto relativamente temprano pero yo creo que antes de dormir voy a avanzar un poco con el libro que les estaba contando porque igual estoy como súper enganchada en la historia y quiero ver qué es lo que pasa aunque yo siento que sé cómo va a terminar el libro siento que es medio predecible pero todavía no lo termino así que no sé ahí les voy a ir contando qué onda bueno al final ayer sí me quedé donde el Camilo hoy día ya es miércoles llegué ya a mi casa después de estar en su casa estuve como en la mañana desayuné allá y todo pero eso como que en eso consistía en verdad siento que mi día de martes no fue como que siento que no les pude mostrar tantas cosas porque no pasaron tantas cosas en verdad yo pensaba que el blog iba a tener como un poco más de acción porque ya si bien fui al gym vi series vi How I Met Your Mother leí fui a clases como que siento que no hubo como mucha presión por lo menos como generalmente lo que quieren ver es como cuando tengo mucha carga académica aún así puedo hacer las otras cosas y obviamente no vieron mucha carga académica porque no tuve mucha carga académica y es porque este semestre no tengo mucha carga académica porque como les digo tengo tres veces a la semana clases entonces ahí es como muy difícil meter muchas cosas en esos tres días así que en ese sentido por eso mismo siento que no les puedo mostrar tanto pero mis tips para leer mucho vendrían siendo yo creo que el tip más importante es lleven un libro un kindle un teléfono donde sea que tengan un libro llévenlo siempre a todas partes porque no saben en qué momento van a tener algún momento en el que no tengan nada que hacer donde ha un tiempo muerto entonces ahí lo único que yo les recomiendo es sacar el libro y ponerse a leer donde yo llevo el kindle ahora a todas partes porque lo que me gusta el kindle es como tan cómodo tan transportable entonces literal lo llevo a todas partes y así al segundo en el que no estoy haciendo nada me pongo a leer onda entre clases en la micro en el metro caminando en todas partes como el segundo que tenga libre lo uso para leer entonces esa es como la razón por la cual yo creo que he leído tanto así que ese es como el tip más grande que le podría dar quizás puede haber hecho un video solamente diciendo eso pero supongo que igual como que la gente quería ver un vlog y espero que le haya costado mucho eso fue todo lo que hice ayer que como les digo no fue mucho pero ojalá lo hayan disfrutado aún así para que igual se adentren un poco más en qué es lo que es mi día a día como conozcan un poco más de mí porque me encanta y me encanta como compartirles como honestamente qué es lo que yo hago día a día onda cuando les digo que estoy muerta y que no hice nada onda les voy a decir que no hice nada como fue ayer entonces eso ojalá hayan disfrutado mucho el video y cualquier cosa me dejan saber abajo cualquier consulta pregunta o lo que sea y no olviden seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Goodreads y nos vamos a estar viendo en un próximo video adiós